Yo quisiera hablarte del amor de Cristo pues en él hay un amigo fuerte y fiel no comprenderé como él vino a salvarme lo que en esta vida soy lo debo a él nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad mi alma estaba llena de halles y tristezas llena estaba de miseria y dolor con ternura Cristo me extendió su mano y me guió por esa senda del amor nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad con ternura Cristo me extendió su amistad con ternura Cristo me extendió su amistad y